Adiós, amor, me voy de ti, no te contaron más, no te voy a negar, te fallé, las promesas de este amor no valen nada. Comenzó desde pequeño su pasión por la música. El fenómeno nodal comenzó con el tema Adiós, amor, que ha superado los 552 millones de vistas. Probablemente, junto a David Bisbal, cuenta con 134 millones de visitas. Ganador del Latin American Music Award por Mejor Canción y Artista Revelación. De igual forma, acreedor a tres premios Billboard a la música latina en 2018. Reconocido como uno de los tres latinos con más impacto. Ha obtenido el disco multiplatino en Estados Unidos, doble disco de platino y oro en México por las descargas y reproducciones digitales del tema Adiós, amor, así como disco de platino en Colombia. Este 2019 continúa su éxito con el álbum Ahora, del cual se desprenden los sencillos, No te contaron mal y nada nuevo. Temas con los que continúan los primeros lugares de popularidad. Bienvenido a tu casa TV en directo, Cristian Nodal. Unos cuantos besos, dos o tres caricias ¡Aquí estamos de Mantel en Darko recibiendo un gran artista que nos da mucho gusto tenerlo en el programa y las fans enloquecen! ¡Cristian Nodal está en tu casa TV en directo! ¡Bienvenido! ¡Cristian! Gracias por acompañarnos nuevamente a esta en tu casa. ¡Qué gusto tenerte por acá! No, muchas gracias, me encanta tenerlos aquí en esta nueva etapa. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Estábamos viendo los números y a mí no me caben en la cabeza. O sea, no hay manera que yo pueda contar que tus videos tengan más de 500 millones, 700 millones. ¡Esto es una locura! Sí, yo creo que ahora con las plataformas digitales pues revolucionó todo, ¿no? Y es muy bonito que el regional mexicano esté generando esos números porque pues se ven otros géneros como el reggaetón, el pop y pues el regional se está quedando bajo pero ya nos estamos acoplando también a eso gracias al alcance de las redes sociales, ¿no? Oye, pero ahorita que dices del reggaetón, estaba leyendo que en este material que sale el 10 de mayo, ¿cierto? El Día de las Madres. ¡Ay, qué bonito! Trae 14 temas y uno lo cantas con Sebastián Yatra. Ah, sí, sí, sí. A ver, platícanos, ¿le vas a entrar al reggaetón o él le va a entrar a tu onda? No, pues a mí me gusta mucho aportar a mi género, de verdad que como compositor, como cantante siempre me he esmerado en que sean letras frescas, algo diferente y Sebastián Yatra pues tiene una voz muy bonita, es una gran persona y tiene muchas ganas de colaborar con él y se dio todo, la verdad que lo conocí en unos premios y ese hombre está loco, entonces con ese hombre tengo que ser... Lo vas a sacar de su zona de confort. Sí, 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 y además ya grabamos el video ahora en Medellín, Colombia y quedó muy, muy bonito. No cayó Madonna por allá, saludándose. ¿Madonna? No, porque ya ves que Madonna trae la de Medellín con Maluma. Ah, ok, ok, ok. Me gustaría preguntarte si puedes ahondar a detalle un poco de los temas que conforman este nuevo material. ¿Cómo fue el proceso de composición? ¿De qué te inspiraste? ¿Cómo fueron saliendo los temas? ¿Eran canciones que ya tenías por ahí o fueron creándose conforme fue pasando el tiempo de todo lo que ha pasado contigo en estos últimos, digamos, dos años? Pues fue un proceso bastante largo porque yo para sacar este disco me tomé mi tiempo porque no me conocía al 100% como lo que yo quería brindar a mi público. O sea, era un muchacho de 17 años que sacó la canción de Dios Amor y se pegó bastante. Entonces yo no quería sacar un contenido que no estuviera al calibre como yo lo consideraba de amor a la música. Así me explico, por ese lado va. Entonces me tardé porque quería que cada tema fuera especial y este tema me tomé todo el tiempo, dos años, para poder armarlo. Fue en el proceso, trabajé mucho con Edgar Barrera, un gran amigo y un productor con el que casi hicimos todo el disco juntos y fue algo que se fue dando. Y ahorita estas canciones ya tienen aproximadamente un año, de un año a siete meses. Pero pues ya tenemos también el tercer disco armado, entonces tenemos mucho contenido para sacar. Oye, me encanta No te contaron mal porque normalmente es no, no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó, yo no fui, era otro. Pero tú no, tú sí, sí fuiste. Y así lo interpretas y así lo transmites y por eso yo creo que ha sido el éxito que ha sido, ¿no? Claro, es que muchas veces la gente quiere escuchar algo más crudo y yo creo que muchas veces nos pasa que nos trata mal y por eso nos vamos a buscar por otro lado y después nos las quieren hacer de emoción porque andamos buscando otro amor, pero pues nos fallaron antes. Claro. Entonces es un tema que mucha gente se identifica y a mí me gusta mucho porque es algo muy fresco, diferente, el ritmo, todo está bastante diferente a lo que he sacado y pues fue un tema que cayó mucho en el gusto de la gente. Ahora estás muy chavo, tienes 19 años, ¿de dónde puedes haber conocido tú tanto del amor? A ver, cuéntanos. ¿Cómo está esto? A ver, 19 años, es que soy impactada, pato, son 19. Es que todo arrancó a los 16, bueno, desde antes ya estás cantando, desde los 8. Sí, como de los 14. Pero el éxito te viene tremendo a los, como lo decías, a los 17 con el tema que es universalmente conocido. El amor, pero si necesita vivir para poder cantar así. Pues yo creo que apenas hasta ahorita, hace como 5 meses ya estoy empezando a componer canciones que no me están pasando, pero que me cuentan amigos o veo qué pasa. O sea, ¿las otras sí te pasaron? Sí, las otras sí me pasaron, sí. ¿Cómo? O sea, tú le dijiste, sí era yo, ¿no te contaron mal? Ah, no, no, esa es una de las que no me pasaron. Oye, yo aquí dije, Dios mío, ¿cómo? ¿Cómo tan chavito? No, 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 no soy tan descarada, esa canción la hice más que nada por diversión, que era algo fresquecito y cuando estábamos, yo compongo un tapal para Jalisco y tenía su casa en Guadalajara. Muchas gracias, 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 que nos vemos en Guadalajara en vivo también, ¿eh? Sí, manda salud allá. Fuerte abrazo, este, ¿está diciendo? Para los besos que te dije, seguramente sí, esa sí te pasó, ¿no? Sí, esa sí me pasó. Ay, mira, me pasa, me pasa. 14 temas de este nuevo álbum Ahora, en el que apuestas prácticamente a todo el 2019 a trabajar intensamente, Cristian, con muchas oportunidades de seguir difundiendo tu arte, tu música, tus composiciones, tu trabajo. Así es, sí, el disco de ahora para mí representa mucho porque es como, por eso le puse sí ahora, creo que he estado, estoy en un estado como persona y como artista en el que ya me conozco y ya sé lo que quiero transmitir, ya sé a dónde quiero llegar y la música que hice en este disco me tiene muy contento, es un contenido que está muy versátil para todo el público, para la gente que le gusta la música dolida, la música romántica, la música bailable. Entonces, creo que este disco va a ser bastante importante, primero Dios, con la ayuda de todo el público y espero que se identifiquen con las canciones que vienen ahí. Y te viste muy generoso, porque normalmente son nueve, diez canciones y tú nos regalas catorce. Hay una, Raquel, que se titula El Dolor con el Licor. ¡Ay! Tenemos mezcal ahí. ¡Ay, el dolor con el licor rompe mi corazón! ¡Ay, Dios mío! Trajimos mezcal ahí. ¿Qué te gusta más, mezcal o tequila? Eh, tequila. ¿El tequila? Últimamente he estado probando el aguardiente, pero como que... ¡Ay, porque te fuiste a Medellín! Ahí en Colombia es el aguardiente. ¡Vaya, María, quien vivo, muchachos, desde temprano están en la prueba de sonido, nos da tanto gusto que... Peinaditos, bañaditos, bien guapitos. ¡Buen guapitos! Me siento orgulloso, la verdad, porque... La verdad que estos hombres siempre andan medio cochinos, pero esta vez ya lo miro... Pues tú no te quedas atrás, corazón, tú también vienes muy guapo. ¡Eres muy guapo! No, fue... ¿Cómo dicen? Baño vaquero eso. ¡Ay, mi rey! ¿Ya están listos los muchachos? ¿Ustedes quieres pasar al escenario? Porque nos urge, sobre todo, a la pancia, a nosotros de escucharte. ¡Sí, sí, sí, sí! Bienvenido, gracias por tu pedido suerte. ¡De los besos que te di! ¡Ay, Jesús bendito! Todavía no me cae el mente que tiene 19 años. ¡Aquí es! ¡Vamos, vamos! Mira, al que Dios se lo dio, San Pedro se lo vendía. Le tocaba el éxito. ¡Es de él! Está con nosotros en tu casa, TV en directo. Con un aplauso recibamos a... ¡Cristian Noel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!